Ha oído de la conciencia, Krishna. Mira, Bart, este es un loquito. Haga por los demás lo que usted querría que hiciera por usted. Ay, si, ni que fuera tonto. Una vida mejor le espera a nuestro planeta distante, Felicidonia. Sensato. Hay una sesión gratis en nuestro centro el fin de semana. ¿Cuánto cuesta el fin de semana? Es gratis. ¿Y cuándo es ese fin de semana? Este fin de semana. Ajá, ¿y cuánto cuesta todo? Es gratis. ¿Qué, qué? ¿Cómo, Marge? ¿Qué, qué? Me uní a los movimentarios, también ustedes. ¿Qué, qué? Solo tuve que darles todos nuestros ahorros, las escrituras de la casa y un convenio de 100 años de trabajo. Yo no puedo aceptar eso, Homero. Marge, cuando entro a un culto clandestino exijo algo de apoyo de mi familia. Papá, ¿te lavaron el cerebro? No me lavaron el cerebro. Mata a la niña, mata a la niña. ¡Ah, Homero! ¿Qué, qué dije? Iglesia, culto, todo es lo mismo. De todos modos, los domingos nos aburrimos. ¿Eso va a cambiar nuestra vida? Claro que no. Solo nos vamos a mudar al conjunto agrícola de los movimentarios para servir al líder. ¡No dejaré mi casa! Sí, la deja, porque ya es nuestra casa. La convertiremos en centro de bienvenida para este distrito. Y no nos costó un centavo. Esta llamada nueva religión no es más que un montón de rituales oscuros y cánticos hechos para quitarles el dinero a los tontos. Recemos el Padre Nuestro 40 veces, pero antes el platón de las limosnas. Esto es todo lo que hay, reverendo. Válgame Dios, intenta con el platón de emergencia. No creo que ayude mucho. No, no.